Los Conejos aquí en Alborada 2 En ese día, festejando esta bonita fiesta En honor a el Santo Patrón de San Juditas Así que, damas y caballeros, muy buenas noches A toda la juventud que hoy nos acompaña Esperamos más en un rato de lujo Un rato súper especial Y de antemano queremos agradecer a los vecinos Que hoy nos permitieron colocar el audio de ese lado Recordándole al público que costó mucho trabajo Llevar a cabo este programa Así que, por favorcito, le cedimos de todo corazón Que se la lleven tranquilita, jóvenes Para terminar, como deben ser Nos aclaran las autoridades Que el primer problema, esto será anulado Será parado en su totalidad Tenemos todo listo ya Así que, de antemano, la más cordial de las bienvenidas Esperando que pasen ustedes un rato de lujo Un rato súper especial Todo listo ya Damas y caballeros, muy buenas noches Vamos a dar inicio ya a este set Sonido la conga Todo listo ya Queremos de antemano Mandar un cordial saludo a toda la organización De esta bonita fiesta En honor a nuestro San Judita Saleo En este programa Saludos esenciales a la organización Conejos Vamos a Samy, al Gallo, al Vera, al Chupes, al Potro, al Mancha Al Canica, a la familia López, a la familia Zárate Y a la familia Plaza Vamos a dar inicio Esa noche de antemano Pásen ustedes un rato súper esencial Todo listo ya Vamos a dar inicio ya Música Música Damos y caballeros, hoy damos inicio ya a ese ser, sonido, la conga, todo listo ya. Muy buenas noches, abrimos en este programa, sonido ecos, sonido, la conga. Esa noche la organización Los Conejos, San Juditas Tadeo. Bienvenidos a él. Bienvenidos a él. Vamos y caballeros, hoy iniciamos en este programa, sonido esenciales a la familia López, familia Sárate, familia Plaza. Organización Conejos, Sammy, Gallo, Verde, Chupes, El Potro, El Mancha y El Canica. Todo listo ya. Con ustedes esta noche. Bueno, mis amas y caballeros. Saludos, queremos saludar a la gente que nos acompaña, sonido, la gaita. Saludos a Samantha, a Michel. Y bueno, estamos a dar inicio, ponemos ya a Albreza en este programa, con ya salud para Albreza, que nos acompaña. Vamos a empezar, abrimos con un tema que nos han solicitado. Dice para recordar aquellos años, inicia con la cumbia, el brujo de cumbia dedicado esencialmente para toda la organización en este programa. Saludos a la familia López, familia Sárate, para la familia Plaza, el mancha, el canica, el potro, el chupes, el gallo y para el sabi. La petición ellos nos la han solicitado, abrimos así. El tema nos dice, hoy para recordar. El brujo de cumbia. Echale sabor. Vamos a recordar ese tema, bájale tanto al bajo, por favor. Vámonos con ese tema que nos dice, se llama ese cumbia, el brujo de cumbia. Vamos a empezar a bailar sabrazo. Iniciamos. Adiós. Como dice. Vamos a empezar a bailar sabroso, el brujo de cumbia. Baila los tambores. Aquí iniciamos. El brujo de cumbia. Y se saló para la señora Chabelita. Hoy presentando su cumpleaños. De sus hijos. Hoy y siempre. Vince Pedro Perea. La cumplea. Le llegó el Takeshi. Para Mario Takeshi. Llegó la gente de la Huichapa. ¡Vámonos! Para Takeshi. Toda la familia de San Luis. ¡Vámonos! ¡Adiós! Dice porque somos de Prados. Y siempre te apoyamos. Para Luisito Mix. La conga de corazón. Llegada Regina. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Dice una, dos y tres. Era el chiquis y su esposo otra vez. La conga de corazón. Esa noche le dio para el famoso bebote. La conga de corazón. ¡Vámonos! Llegó Mitchell. Y Samantha. Para Tadeo. Tadeo quea. Para Tadeo Mix. Y se sos. Vamos a empezar a ver los abrazos. ¡Ese bebeto! Ya llegó el Sting. La gente de la movilidad del barrio. Allí en Jardines de Moreros. Vamos a empezar a bailar todo mundo. ¡Allá! ¡Allá! Vamos a bailar todo mundo. Llega Roberto Escobedo. Solo para el Chupis. Para Daniel. Chucho. Y Ángel. ¡Vámonos! Como dice. Solo para los pitucos de la 25 San Rafael Coacalco. Eñorio Ladino. Chava Iván Llego. Juanito Manzana. Julio Mauricio La Rana. Hoy y siempre. Mix Pedro Pérez. La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. Vamos a empezar a bailar sabroso. La Cumbia. Aquí iniciamos. Allá. Eso se llama embrujo de Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. Ari. Que con la gente de Prados. Siempre Ecos. Siempre La Cumbia. Allá. La Cumbia. La Cumbia. Échale sabor. Allá. Ahí mi niño no veo. Ahí por favor la señorita. Acércate tú. Tenemos el uno para el Chupis. El Loco y el Buki. Hoy en casa al Borrán a dos. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Solo para el club y solo para rumberos. Esa noche. Para solo para rumberos. ¡Vámonos! Y ahí va mi valedor Enrique. Esa noche. ¡Vámonos! Ahí va para Tito Conga. ¡Echale sabor! El Loco. El Chupis. Y el Borsa. Para el Buki. Toda la voz nos tiene que hacer. Alborada dos. Iniciamos. ¡Súper el calabozo! Y se sos en ese programa. La Cumbia de Corazón. ¡Vámonos! Hoy le venía para toda la banda de la Colonia Anagua. Llana. Águila. Para el Ambar. Llegó la banda de la Lago Iseo. Colonia Anagua. ¡Vámonos! El brujo de cumbia. Aquí iniciamos. ¿Cómo dice? Toda la banda de la Colonia Anagua. Chana, Águila y Alapá. La Conga de Corazón. Todos los traviesos locos. Para la banda de Mancata, Nueva York. Y el famoso Giovanni. ¡Vámonos! El brujo de cumbia. La Conga, La Conga, La Conga. Bueno, pues el tema para calentar motores jóvenes en este programa. El tema que nos dijo hoy para complacer a la organización, el brujo de cumbia. ¡Azúcar, mami! Queremos saludar al pingüino del Peñón de los Baños. Para sus hijos, a la Daniel, para Chucho, para Miguel. De los esenciales, hasta el Peñón de los Baños. El pingüinos, el pingüino, la familia Calavera, de la familia Cabrera, Paquita, la del Barrio. Para la organización Granados, desde San Rafael, Cualco. Hoy nos viene, tenemos saludos a la Betty, un saludo inesencial, de parte del Pico Chulo. Tenemos saludos a Alicia Parabrando, felicitando su cumpleaños, de parte de su papi, el Imancillo. ¡Te la ofrece al pasajero! ¡Tiene un refrán de cochero! Felicidades, enhorabuena a el famoso brato que está recibiendo su cumpleaños, de parte de su papi, el Imancillo. Y toda la banda Chabacanos, desde Prado Norte, hoy como siempre, con sonido de la Conga. De la misma manera, le vamos a dedicar estas tradicionales mañanitas a la señora Chabelita que está festejando su cumpleaños número 17. Felicidades a la señora Chabelita en su cumpleaños, felicidades a Brandon, de parte de su papi, el Ivancillo y la banda de los chavacanos. Sí, pero ¿qué manos estamos viendo? Las fiestas de San Juditas y le van a enseñar a otros manos, ¿qué pasa? Vamos a pedirle al público, a toda la juventud que nos hace, se graba por favor de acompañarnos en este programa. Le brindemos un aplauso a nuestro santo patrón San Juditas, a toda la gente, pues que de alguna forma le deba algún favor, le dé ese voto. Brindémosle un aplauso, cariñosamente, a este santo patrón del milagroso San Juditas. ¡Fuerte, por favor! Brindémosle un aplauso, cariñosamente, a este santo patrón del milagroso San Juditas. ¿Por qué se abran ustedes San Juditas? Lúcica, solo para latinos. ¡Fuerte, por favor! Un saludo, dice, para el prensa y toda la banda cachonda de antaño, el Memoria del Toro. Bueno, jóvenes, vámonos con este tema para saludar a la sensación del momento, Recuerdo Colombiano. Aquí iniciamos, son los esenciales a Recuerdo Colombiano en este programa. Así que, vamos a ver, el tema nos dice, se llama y se titula, a ritmo de salsa como disco Recuerdo. Cabo E, 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 Cabo E. Vamos a dedicar este tema para la amiga Alejandra, los clubes de baile, para Alejandra Villa y solo para rumberos. Para Cabla en la Rueda, Samantha y Michelle Cabo E Aquí iniciamos Cabo E Cabo E Cabio Sileo Y se, cabio Sileo Voy a dedicar ese tema muy inesencial para nuestro gran amigo La mamazota, la big mama que le está echando muchas ganas Con todo el cariño de su banda, esencialmente de Tadeo Mix Y hoy nos acompaña, vamos a hablar Cabo E Echale ganas mamazota Para la big mama Que placosos Cabo E Cabio Sileo Para que baile mi niño, Dainy Cabio Sileo Y Lunes Ese bebeto Ese bebeto Mix Ecomo dices Ya igual Richard Gustavo Cabo E Con sabor Cabo E Cabo E Cabo E Cabo E Sabroso Cabo E 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 Salud por el pájaro, el chaiso, el pupi y el abraz Llegó a la banda de azar Échale esa voz ¿Quién toca? ¿A quién? ¡Ah sí! Vamos a bailar sabrosos Aquí iniciamos Salud por la organización calabazos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Salud por la organización calabazos Para la banda de cantocar Igual patas, el hebreo, el chacán, el chupón ¡Vámonos! ¡Ese Richard! ¡Ese lanza a huevo! ¡Ese lanza a huevo! Para Sonia, Carlos, Wendy, Frida, Pachango Para Sonia, Carlos, Wendy, Frida, Juan Andrés, Pane, Luis, Susy, Cholo, Tanque y Betty Chucho no corras Hoy en casa Luisito Mix Luisito que? Mix, así Para llegar a Regina Vamos a empezar a bailar sabroso Échale pa' atrás, échale pa' atrás Tenemos salud para las bandas de andaño El famoso cuantas, el pelo, el chupe Toda la banda sin que hacer Alborada dos Hoy en casa Vamos Como dice Para Daneo Mix Daneo que? Así Se sosa y ahí Para la Big Mama Échale gana, damasota Dios conmigo, yo con él Dios por delante Y yo detrás de él Vámonos Ese Bebeto Mix Es un periodo Val Bebeto, la cruz de corazón La reina de Guaguayo Esa noche para Ari Y Efi La gente de Prado se canta en Pérez Ari Y César Solo para la banda del lago Iseo El águila, el chale y el lapamo La conga de corazón Como dice Para sonidos santos Alborada dos Hoy en casa Hoy en casa Para el yogui El paque Asculto Toda la banda sin que hacer ¿Quién toca? ¿A quién? Aquí Vamos a bailar todo el mundo Ya llegó Juan del Rincón Y los tres cinces igres Cuántos años, cuántos años Juan del Rincón Y los tres cinces igres Para sonidos santos Y los tres cinces igres Marina de Guaguayo Como dice Quiero Michel Para Michel y Zamayla Ya llegó Nancy Son los esenciales a Nancy Toda la organización Zorro Es el Richard Allá nos vemos ya 19 de diciembre Continuado Val Calabozo Allá Solo para Jair de Caltenco Alan Vanalan de la media Y Roberto Gabinica ¿Cómo dice? Olelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele oh la la ¡Pachango! ¡Pachango! ¿Cómo dice? Sonido, la gaita ¡Échale sabor! ¡Diego al perro! La gente de Alborotá ¡Cartengo! Para Willy Sonido, talento antillado ¡Diego al famoso brilloso! ¡Diego al famoso brilloso! El ninja de Pacharrupa ¡Pachanga! ¡Diego al perro! El yogi y la banda sin quehacer ¡Pachanga de corazón! ¡Diego al perro! ¿Cómo dice? ¡Sulpan los gordos! Y la banda del calabozo ¡Echupé! ¡Diego al perro! ¡Diego al perro! ¡Diego al perro! Discos Vipers de Gerardo Cierre Para donde corregir los solicitados bola Dicho Giovanni Discos y sonidos del Flaco 96 Hasta ECA 5 ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Ese bebeto! ¡Hoy y siempre! 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 Hundepec, hasta la ciudad de Nueva York. Tenemos saludos para Fabiola, para Mirena Luz, a Lins, dice ese loco mix, la conga de grosor. Para mi niño el loco mix, hoy presenta en su volada. Antes de alcanzar algún día, a esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alteridad. Tenemos una invitación, jóvenes, el día viernes 13 de noviembre, en el lugar preferido San Lourdes, Vegas. Feliciendo el aniversario de Sonido Siboney, por lo que dice aquí. Disco móvil, colombiano, sonido son cubano y Latin Brothers. Esto es el día, viernes 13 de noviembre, en el Salón Las Vegas. Feliciendo el aniversario de Sonido Siboney, con la participación de Disco móvil, colombiano, y sonido son colombiano, y la organización Latin Brothers, viernes 13 de noviembre. Queremos saludar a la comandante Gaby, la de los ojos bonitos. Queremos saludar a el famoso coreano en ese programa. Bueno, pues hay un saludo muy esencial, dice para la comandante Gaby, de los ojos bonitos, y para su socio el coreano. Solo para la chiquibanda, Naomi, Gael, Gael, para su gay, la conga de corazón, la gente de la colonia Nahuac. Dicen de Panamá, Rubén Blanes, de Venezuela, Oscar de León, el México, Pedro Pérez de corazón, para Azarén, Gerard y Háser, Prados y Jatepec. Dice, ponte la cúpula del librito, para la banda de Prados, el Ibancillo y los Chabacanos. Para Disco Natus de Coacalco, tenemos saludos a la gran alcance de la organización Bencas Colón de Zacateco. Tenemos saludos a la chanda, para Águila y a la paz de la colonia Anáhuac, allá en la guiseo. Para Manuel, Roberto, Kevin, Bicho, Yobali, Bola, Traviesos Locos, la gente de Tundete. Dice, como la crema ni vean, dice, aquí donde sea, Pedro Pérez, saludos para Pabrisky, el Ioni y la banda sin hacer. Vámonos con este tema, jóvenes. Este tema que se ha colocado en los primeros lugares de la música nacional. Con ritmo de bomba, este tema nos dice, Rumberitos, el tema que nos dice, Sin Ella. Vamos a bailar este tema solecito, este tema romántico, el ritmo de bomba, el tema que nos dice, Sin Ella. Vamos a bailar. Mics, Pedro Pérez, La Compa. Échale sabor para el Gogi, El Venas, el recuerdo, sonido de recuerdo colombiano, Alborán Alonso, Gogi y El Venas, para Mario, Recentis, Colín, esa noche desde la colonia de Bichapa, en la hechis, Ambros. Mics, Pedro Pérez, La Compa. Salud para Roberto Escobedo, el pingüino, Paquitada del barrio, para sus hijos, Daniel, Chucho, Miguel, Jacinto, y José. Ambros. La familia Padilla, es empresa, la conga de corazón. Ambros. Allá. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siendo el mismo que antes, El Lilio y el Violo, la gente la enamoraría del barrio, el cojongero, el serricha, el calabozo, la señora Marí. ¡Vámonos! Allá. 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 ¿Cómo dice? Siendo de nuevo y me siento tan solo. Dice Pedro Pérez, el tema de la cumbia de los mariles, para los lindos de la caída, para el amigo del vino. Allá. Dios es un guita mío. Esa guitarrita. Allá. Lumberito. Saludos a las 18 de Iwona. Vamos a bailar sabroso. Ah, qué bueno que vino. Ya hay con mi compadre el chango. Otra que pueda se pasa, compadre. Ya hay con mi compadre el chango. Vamos. Allá. Esa es el tema para Ari, de parte de Erika. La conga de corazón. Sé que dolor y amor siempre va a ser lavado. ¿Cómo dice? Que no se puede amar si es que nunca has llorado. ¿Sin qué? Ahora solo me dicen que será más fácil. Olvidarse de mí a volver a quererme. Se llama sin ella. Vamos a bailar sabroso. Esa noche la familia pilla. La señora Melina. Es pricha. La gente de Ciudad Contebo. ¿Cómo dice? Con ella. Todo en fin de semana. Todo el meso del año. Mi compadre el chango. La conga de corazón. Vámonos. Esa noche para la banda de Alborada Uno. El Peña. El Güero. El Rocker. El Camilo. Y el Takeshi. Toda la banda de Alborada Uno. El Peña. El Güero. El Roque. El Camilo. El Takeshi. Alborada Uno. Vamos. La gente de la Huichapa. Y esto vaya con sabor. ¿Cómo dice? Esa guitarrita. Oye, ¿cómo dice? Esa noche vamos a dedicar este disco compacto para la mamazota. La Bimama. Un saludo de recuperación de todos los activos. Que padeo, mics. ¿Tadio qué? Echa le gana, mamazota. Saludos a los pensanlocos, el pibir, Enriqueto, el cuartel y el aguardo. Saludos. Un día, yo sentí tan río. Ya llegó la banda de San Pablo. Allá. Toda la banda de San Pablo. Echale esa voz. Levanto. Saludos a los famosos patas. Te he reído y he llorado juntos. Solo para solitos y amperes. Hasta el barrio de La Pensil. Y la banda del 47. Que dolor y amor siempre van de la mano. ¿Cómo dice? Que no se puede dar. Ahí, chucho. Toda la banda del 47. Vamos. Solo me dicen que será más fácil. Solo para el rapal la charla. Olvida a mí sin ser hombre. La banda de la colonia Nahua. Barenante. Elena. Toda la banda de la 39. Sandra. Echupes. Se me lloró vacío. Se llevó mi mundo. ¿Cómo dice? Dice. Con ella. Con ella. Allá. Todos los pitucos en la 25. San Rafael Coquelco. Yoño Albino Chava. Iván y el Yeño. El Joe. Marguanito y el Manzanas. Julio. Mauricio. La Rana. Viz Pedro Pérez. La Cunda. Ay, chamanco. ¿Cómo dice? Y eso va para producciones. Eke Records. Hay el tepito. Échale el sabor. Eke. Vamos a ver el sonido que nos dice Sin Ella. Con ella, me ha descalado vacío. Se llevó mi mundo. Con ella, con ella. Sonido de la sabrosura. Para el tío. Con el huevo y me siento tan solo. Vámonos. Allá. Si no puedo presentir así. Toda la banda de 15. Zapata. Vámonos. Yo sentí tan brillo. La gente del peñón de los dueños. Si no haya muerto. ¿Cómo dice? Aquí iniciamos. Felicidades a la señora Chabelita. A su esposo. La gente de la Ramos Millán. Esa noche. Después de reír y de llorado juntos. Dice con la habilidad de la ciudad de un puma. Con la vida de su esposo. Con la fuerza de un mozo en la secante. Pedro Conga de Corazón. ¡Ey chiquis! Allá. Que no se puede amar si es que nunca has llorado. Llegó la banda de los pensalocos. Ese tadeo. Así. Olvidarse de mi amor. Volver a querer. Ya hay golpanzas. Toda la banda de los pensamientos. ¡Ablos! Nosotros nos siguen siendo el gris lo que antes será. Y el décado vacío se llevó mi mundo. Sin ella, sin ella, sin ella Todas las 18, ayer en Juana El blando, Axel y la esposa Taile, el goya y su unido pancho ¡Vámonos! ¡Sabor! Bala, su palmetto, Karen, Pablo, Mariana, Yanet Julio, Graciela, Tila, y la esposa de Catering Y eso va para producciones Y eso va para latinos Aquí iniciamos Llega Mille Después de tres horas ¡Alla! Solo para los tres, al DJ Malencho Johnny Flower y el Gordo ¡Alla! Oye, ¿cómo dice? ¡Alla! ¡Alla! Buena vaca ¡Vámonos! ¿Se ve el tema? Sin ella ¡Ajá! Para Pablito Castro ¡Castenco! Me ha teclado vacío Se llevó mi mundo ¿Cómo dice? Dice con ella ¡Alla! Aquí iniciamos ¡Alla! ¡Alla! La compañera La compañera La compañera La compañera La compañera El tema que nos dijo Sin ella ¡Rumberitos! Que te vas Que te vas Que te vas Que te vas Ja, 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 ja Bueno pues jóvenes, estamos deseando el quinto aniversario de la organización Los Conejos En honor a esta fiesta a nuestro santo patrón San Julita Stadeo Como año con año con sonido en la coca Tenemos saludos, dice, para Elzami, para Karen, para Lucas, al famoso Negronax, San José, Azulco y Zapalapa y para Betty ¿Todo que sí? Tienes un sexto sentido y muy precavido Ando con Dios y con Él me cuido Cuando me he quedado hay un suspiro Y de la que va Queremos saludar a Fernando, al Pupulubo y a Marta Tenemos saludos, dice, eso lo dijimos, tenemos saludos para Osvaldo, para El Pepo, Producciones El Calabozo Hoy presente para Garmin Osvaldo, de ya hace cuantos años Producciones El Calabozo, para el famoso Fresa, presente en este programa Tenemos saludos para Nancy, Zena, Endotas, El Ronin, Norma, Richard, toda la organización de Los Zorros Hoy presente para El María, para El María, producciones El Calabozo, para El Pepo y Osvaldo Para Pati, Pepe, Atriandis, Connatus, la gente de Coacalco, para Ibancillo y Estanque Allí en la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, de parte de la banda de Bravo Continuamos en este programa y ahora nos vamos hasta Cuba Vamos a dedicar a este tema, ya llegó Samantha, ya llegó Michelle Y va dedicado a este tema que nos dice, a la azotea Híjole, este tema como le gusta a Samantha y a Michelle Va dedicado, si, ya fue de tres horas Ya me cansé de tocar y está apenas llegando Vamos a bailar sabroso, es el tema que nos dice ¡Ajá! ¡La bola! ¿Cómo dice? Vamos a bailar sabroso, es el tema que nos dice Si ama y se tumba con la sonora Orizaba El tema nos dice, a la azotea Empieza con el tiempo ¡Ajá! ¡Suelta la tarola! ¡Adiós! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A la azotea Así Para su oliva la gaita ¡Vámonos! A la azotea Rumba que rumba La azotea Quiero gozar A la azotea ¡Vámonos! A la azotea Esas tropetas Para el booty El bebido El miche El gata El pelos El chupes El camilo Sexto Para el lices ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Vámonos! 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 ¡Echale sabor! ¡Saludos esenciales! A la Roberta A la Roberta A pan hombrecita Para Roberta Y desde la unidad de Rosario La mujer más famosa del Facebook Hoy nos acompaña desde la unidad de Rosario Mayra Para Mayra Mendoza Y a esa puebla Vamos a ir A ver, pa' ir con tu y yo Vamos a ir Pa' la banda de Alborada 2 En la la del cual En la loca de Milet, Anaí, DJ Gresi Vaya con el piano Vaya con el piano Todos los cicudos De la 25 San Rafael Coacalco Vaya Todos los cicudos Van los cintecos De la 25 San Rafael Coacalco Vaya Oye como dice Sabrosos Es empresa Alborada Taconga de corazón Para Karen Mero Jorge Mancha Fernando Paco Hermanos de Laza Esa corneta Pa' la banda Pachaca El Chana El Mares Sale Y el Pepe Ya llegó la rata del lago Liceo Allá en la náhuac Con el ritmo no hay dos Que como gozo Que como bailo A la azotea A los Para Kike Esa noche para mi bailador Enrique Dice para mi esposa Aracel Y mi hijo Angelito De parte de Giovanni Familia Mendoza Hernández Siempre magia Siempre la conga Ciudad de Nueva York Para gozar y bailar Con un tiquito lodo Ya llegó Giulia El Giulia de la Gloria La Presa Ese petote Para gozar y bailar Para el veto Echale sabor Llega Mitchell Y Samarsa Allá Sabroso el piano Para Delia En penas Hay gatos y alborado dos Como dice su chamarra De la comandante Gaby Vince Pedro Pérez Si Michel si Vaya con sabor Sonido para Michel con ese piano Como le gusta este tema Somad y a Michel Para el sonido de frecuencia latina Como a mi ritmo no hay dos A Salón Eibar Como a mi ritmo no hay dos Como dice Sabroso Dice de Panamá Rubén Hernández De Venezuela Oscar de León La conga de Corazón Azares Heraldo Cácer Prados y Catepec Para gozar y bailar Como dice Para el mimo Hasta su casa Alborada dos Saíd y el tío Ahí va para el mimo Hoy en casa Alborada dos Vaya con el piano Ahí se mi compadre Chango Para el sonido de frecuencia Sonido de frecuencia Familia Casañeda DJ Grace y la voz A Salón Eibar Vámonos Mira como dice Échale sabor El vato El Carlos El Júnior El Abraham Toda la banda de la isla Como dice Echabarra de mi compadre Chango Pins Pedro Pérez La conga Después de tantos años Échale sabor Échale sabor Sí Michel Díganle ese tema Cómo le gusta a Samantha y a Michel A la azotea Vámonos Que como gozo Que como barrio Susos al peñón de los años Con el pingüino Familia Calavera Digo familia Cabrera Va quitada en el barrio Sus hijos Dermiel Miguel Y Chucho Ahí va para el quito conga Hasta San José ¿Cómo dice Para gozar y bailar Para Norma Nancy Y Zela Totas Dicha Chorricos Chorros Allá nos vemos el día 19 de diciembre Con el cunguncito Vaya Ya se pasó el piano esa manta Vaya Vaya con el piano Solo para el hueso De San Agus Ahí va para el hueso De San Agus Vamos Vaya Sabroso Solo para el güero Tatú Y el llano Para Ibel Nancy Y Nenda El junior El churro Es enano Hasta Bomba Hasta Mérida Yucatán Adiós Es el loco Mico Para mi Loco Es el loco Mico Dilan Como dice Sabon Sabon ¡Suscríbete! 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 Saludos a los quitucos de la 25 de San Rafael, Tioño, Alvino, Chava, Ibai, Deyo, Yo, Juanito, Manzana, Julio, Mauricio y la Raga. Saludos a los quitucos de la 25 de San Rafael, Toda la familia Romero, Machuquita la Bella, Pequillón de los Baños, David Supertengue, El Luna, Sonido Master y el Bimbo, Valbimbo Coca, la banda de Dex Lama, Ambrose, Ense patas y ense chupes, Sú para el pequeño Eddie, ahí va para el pequeño Eddie, El famoso cump-cump, todos los zorros, toda la banda internacional zorros, El play, de las 5.000 almas, allá, sabor, Vamos a bailar con sabor a Colombia, ese Julian, mi compadre, Colombia, la presta, para Andadão Mix, Es el loco, para mi agado el loco, Allá, échale sabor, Vaya los amores, Saludos para César y sus cuatro fantásticos, Santa María, Chico, Juan, Roberto, Rubén, Y en tu sensación las vidas, Y Aidy, Para Jerry Mayra, De la unidad de Rosario, ¡Vaya con sabor! ¡Ese brilloso! ¡Vaya! Para la banda del Lago Liceo, Chana, Águila y el Apá, Colonia en Agua, Toda la banda de San Pablito, ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya! ¡Echale sabor! Para el sonido de recuerdo colombiano, ¡Hoy en casa! ¡Echale más atrás, échale más atrás! ¡Vaya! Para la señora Chabelita, Que sabe mantener el largo, Se ha llegado a sus cumpleaños, Sus hijos Sonia, Payola, El Perigo, Y hay dos oídos ritmos colombianos, San Pablo de las Salinas, ¡Ese bebeto! ¡Vinx Pedro Perea, La Conferencia! ¡Ese bebeto la coña de corazón! ¡Vinx Pedro Perea, La Conferencia! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya! ¡Oye como dice! ¡Vaya! ¡Sai de Patricia! ¡Vamos a mandar un saludo a San Puebla! ¡Toda la organización que acompaña al famoso Pinocho, Tiernos del barrio Chemo, Desde Coacal, Cuestro de México, Alborada Caltenco, Paira Unidad del Rosario, ¡Vinx Pedro Perea! ¡Vinx Pedro Perea! ¡Ese bebeto te! ¡Val bebeto te! ¡Yo voy a soñar, pinche bebeto! ¡Ahí vamos con el bebeto te! ¡Vaya! La Conferencia! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para Edgar, Ari, el conchorgeros! ¡Ari Edgar! ¡Va al famoso Hugo Víctor, Barajas! ¡Hugo Víctor Barajas! ¡Hoy en casita con el famoso Chupes! ¡Vinx Pedro Perea! ¡Venx Pedro Perea! ¡Échale sabor! ¡Vaya! Vaya los amores Super hermoso Para la familia Jiménez Daniel de la Presta Nancy El matancero Con sabor Mira como dice Ya llegó el famoso patas Que esa incapacidad Vaya con sabor Para el patas y el chupes Toda la banda de antaño Solo para el piso Iriana Vámonos Vamos a tomar la banda de recuerdo Allá Está sintonizando Sonderos Cun Cun Música solo para latinos Échale sabor Esta noche Mis llegados zorros El rincha El galabozo Allá Oye como dice ¿Qué pasa? Parecido con gas Vaya con sabor Allá Saludos para mi cuñado Edgar Escartín Yulidio Curcio Curcio Buitrón Valle Verde Para Sososa Lendi Arnold Leo Fanny Y Fátima Y Fátima Así que me los anote Vince Pedro Pérez La Cunda Bueno pues hoy nos acompaña Mi cuñado Edgar Escartín Yulidio Que le mandamos un cordial saludo Que nos acompaña Con su distinta esposa La señora Lendi Salud para su hijo Arnold Que hoy nos acompaña Representando a Alborada Cartenco Y en este programa Para Fanny Tenemos saludos Para Leo Y para Fátima Allá en casita Cuidando a los niños Que familia Un saludo Con mucho cariño Ah si chino Todos vamos a mandar un saludo Hasta la calle de La Paz A la señora Yolanda De parte de Pedro Pérez Unido a la Conda Eh Ellos mi suegra Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.